Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video en esta ocasión de lo que es la compatibilidad ante el signo de Géminis y el signo de Acuario para marzo del 2019. Vamos a ver que tipo de relación pueden llegar a tener en este mes y como va a estar su energía. Géminis con Acuario. Vienen celebraciones, vienen nuevos caminos, van a estar de fiesta, van a estar saliendo mucho, van a estar muy 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 felices. ¿Por qué? Hay un nuevo proyecto que les está dando generando ganancias. En otros casos puede ser un embarazo, puede ser que venga alguien a la familia nuevo, puede ser que venga un bebé, puede ser que se cambien de casa, puede ser que los ascienden de trabajo, que ustedes dos inicien un nuevo proyecto que les va a ser algo muy exitoso, que va a haber mucha abundancia entre ustedes dos, van a estar compartiendo muchas cosas tanto íntimas como cuestiones personales de trabajo, de escuela, va a haber mucha comunicación, va a haber mucha estabilidad entre ustedes dos y va a haber mucha celebración. Aquí vienen celebraciones que puede ser quizás triunfos de la pareja, puede ser incluso alguna boda, porque también esta carta es de la familia, puede ser algún compromiso bastante importante entre ustedes dos que se haya logrado. Ok, entonces de hecho vuelven a repetir el número tres, que es el cambio de forma de pensar, van a estar como iniciando un nuevo ciclo donde van a cambiar su forma de pensar y va a ser algo bastante positivo. Ok, entonces sea cual sea, vienen nuevos proyectos, viene nuevo trabajo, puede venir un embarazo, puede venir una nueva casa también que representa la madre tierra, pueden venir asuntos familiares relacionados con la madre también y celebraciones, fiesta. Ok, entonces súper bien, mucha felicidad para los dos y hasta aquí el video. Espero te haya gustado, si te ha gustado dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchas bendiciones y hasta luego. Gracias. Gracias.